Este es 28 minutos y está aquí nuestro siguiente invitado Don José Alberto Álvarez, mejor conocido como Don Toto Álvarez Buenos días, bienvenido Buenos días, saludos, ¿cómo están? Bienvenido al programa y bienvenido a la cabina de la emisora, Don Toto No había venido, ¿no? No, a esta no, y viene caminando, si yo vivo aquí muy cerca ¿Ah, sí? Sí, 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 sí Oiga, yo que había perdido el radar de esta área aquí que se llama Marbella Que cantidad de diversidad de restaurantes y, bueno, restaurantes y de todo en esta área Definitivamente, farmacia ¿Y todo se puede hacer a pie? Todo se puede hacer caminando Sí, me llamó la atención eso en estos días Sí, porque encima hay buenas aceras, o sea, ahí es donde el peatón puede caminar Así es, y hay seguridad en las noches también Este, hay limpieza, la verdad es que los camiones de la basura pasan varias veces al día por aquí Yo de aquí salgo para un desayuno Pero quiero que me permitan, antes de seguir, porque hoy día estoy en un rol político Pero, termina mi rol político y seguiré siendo abogado Yo no voy a defender a los diputados acusados ante la Corte Suprema de Justicia Pero, nuestra legislación, y hay que luchar por eso, tiene lo que se llama la prueba maldita Y yo no sé si los abogados que interpusieron esas denuncias lo saben O era solo para poner en entredicho la Corte Suprema de Justicia En este país, y eso hay que cambiarlo Si tú no tienes la prueba maldita ¿Qué es lo que es la prueba maldita? Bueno, no se llama así en el código La prueba idónea La prueba idónea Tú no puedes presentar ninguna denuncia porque no le van a dar curso Es más, en el último fallo sobre la denuncia de estos diputados de la Asamblea Hay una docencia de parte de los magistrados Para convencer, oye, ustedes no saben cómo se presenta una denuncia Y voy a poner algunos ejemplos Cuando he interpuesto este tipo de denuncia Cuando, como presidente del Colegio de Abogados Interpuse la denuncia contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia Con cada luna Yo llevé dos pruebas Llevé una declaración notarial jurada De quien había sido su secretaria en la Corte Y llevé autenticada la declaración jurada de rentas Y más recientemente Cuando le presenté denuncia A los magistrados del Tribunal Electoral Por extralimitación de funciones Por haber decidido sobre el principio de especialidad También llevé la prueba idónea O prueba maldita Y por eso la cogieron Que no hayan investigado En este caso Bueno, eso es otra cosa Pero en el otro caso Se investigaron Y podría enumerar por lo menos Seis o ocho denuncias Que presentamos con el colegio Entonces ¿Por qué Si los abogados saben Que si no llevan la prueba El juzgado O en este caso La Corte Suprema de Justicia Va a rechazarlo ¿Por qué lo hacen? Escuchando el argumento de Toto Álvarez Que en efecto Como yo Como un seguidor De la opinión pública Claro que recuerdo a Toto Álvarez No una vez Muchas veces En los debates Sobre el tema Administración de Justicia Que además Ha sido dos veces Presidente Cuatro Cuatro veces Presidente Pero yo veo Colegas suyos Que se exhiben De una manera impresionante Por ejemplo Y la diputada Lo mencionó hace un momento Los Y un tema En el cual usted también Jugó un papel Los Diputados Votaron A favor del contrato Con el tema De la mina ¿Se acuerdan? Votaron a favor Y hubo colegas suyos Que fueron a demandar A los diputados Y ahora andan bravos Porque La corte Mandó a archivar eso ¿Esos abogados No se leyeron La parte De la constitución Que dice Que los diputados No son responsables Del voto que emiten En la asamblea? Aparte de eso ¿O es que están taquillando? Puede ser Pero aparte de eso Es lo que usted dice Pero Por ejemplo En el pasado Y mucho antes De lo que estaba mencionando Flor Hay diputados Que la corte suprema Ha Declarado Unánime Porque Bueno Ellos dicen Esto no es una prueba Federico Jomber Para mí Que lo hizo a propósito Denunció A varios diputados Y presentó Un informe Y un informe No es un áudito Entonces la corte dijo Usted no ha presentado La prueba Para Procesar A estos diputados Entonces Archivan el expediente Entonces la culpa Por aplicar la ley Le cae a la corte suprema Usted dice Yo no que venga aquí A defender la corte Porque yo he sido De los que he acusado Y he acusado Ante la asamblea Magistrados de la corte Pero Las cosas Hay que decirla Y tú tienes fama Y este programa Que aquí se dicen las cosas Se dice la verdad Y Gústele a quien le guste Le duela A quien le duela ¿No? Bueno Pero entonces Entonces ¿Será que están taquillando? No saben derecho Porque a mí me parece Como muy básico Que el abogado Conozca Yo que no soy abogado Bueno Por razones obvias De mi trabajo En aquel momento Lo sé El diputado No es responsable Por los votos Que emite en la asamblea Exactamente Van a hacer un papelón Poniendo una demanda En la corte Y ahora se ponen bravo Porque Mandaron a archivar eso Pero bueno Óigame Curiosidad que yo tengo Y agradezco Que Toto Álvarez Haya querido Venir Haya querido No Le invitamos A venir acá A la emisora Ayer Por razones Múltiples Tuve que ir A varios lugares Donde habían Varias personas Y en cada uno De esos lugares A donde fui Yo me limité A escuchar Yo he visto Dar mis opiniones El consenso De todos los lugares A donde yo fui Que hablaban obviamente Del debate Es que Según la gente Que yo escuchaba Es que el candidato Del partido país Melitona Rocha Fue el que tuvo Mejor desempeño Yo no voy a decir Que ganó El debate Porque los debates No es un tema De ganar o perder Un debate Pero que tuvo Mejor desempeño Políticamente Como analiza Toto Álvarez Como individuo Y como presidente De país Esto que Ven que van a poder Capitalizar A una mayor cantidad De votos Hay un proyecto Político En ciernes Mira Los que lo conocemos Y no así Profundamente Sabemos de la capacidad Delectual De De Melitón Y casualmente Se lo había dicho En la mañana De ese día Que se iba a lucir En el debate Él fue Conciso En responder Las preguntas Cuando contrarrestó Lo hizo con elegancia Como aquello De que Que pedazo De imaginación Entonces A la gente Le quedaron Esa frase Y entonces Esa actitud En comparación Con la actitud De los otros Ver entrar A un Colega Ricardo Lombana De salida No había hecho Una sola palabra Ya comenzó Atacando Y otras peleas Entre los Los propios Candidatos Entonces Hizo que la figura De Melitón Sobresaliera Y como tú dices He escuchado A personas Que no voy a mencionar Aquí Hablar bien de él Cuando antes Han sido Detractoras De las participaciones Políticas De las personas Pero no No dan el paso A ser miembros O a ser un partido Político He percibido He percibido Don Toto Buenos días La posición De que Suya Dentro de la campaña Política Ha sido Dar un paso Al costado Luego de que Se anunció Alianza De País Con la candidatura Militona Rocha ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no vemos En estos momentos A Don Toto Álvarez Caminando junto a Rocha Y caminando Para poder Avanzar Con los candidatos Que tiene el partido? Muy buena la pregunta Ojalá Los que son candidatos Del partido Me escucharan Lo que les voy a decir Mire En lo que he estado Aquí ya tengo Cuatro Mensajes De Copartinario Preguntando Por ejemplo ¿Cuándo le dan Los banners? ¿Qué artículo Del código Electoral Habla Del subsidio? ¿Qué necesitan El padrón electoral? ¿Cuándo es Las giras? ¿Cuándo va El candidato Para allá? ¿Qué quieren Una cita Para conversar Conmigo? Entonces nosotros Dividimos Las responsabilidades De lo que es La organización Del partido Y El licenciado Orlando Quintero Que es el primer Vicepresidente Está Inmerso Todos los días En la campaña De Melitón Arrocha Además Y no he podido Iniciar Yo soy Candidato Por el 8 3 No he podido Dar un solo Paso Por estar Dedicado De lleno Al partido Pero si nosotros De vez en cuando Tenemos Conversaciones O era Dedicarme Al partido A la campaña Como diputado O estar En la campaña De Melitón Y entonces El Vicepresidente Orlando Quintero Está cumpliendo Esa función Hay quienes Dicen De alguna u otra Manera Que yo Escuché ayer También la misma Posición Que le dieron Al profesor Y es que Melitón Fue El ganador De este primer Debate oficial Pero que ya había Sido ganador En el primer Debate De la prensa En el primer Foro de la prensa Pero hay la Preocupación De que el tiempo No dé De que la Cuesta sea tan Arriba Y el tiempo Sea tan corto De que no logre Captar El voto Que necesita Melitón Para ser Presidente Y si bien es cierto El 40% De los panameños Todavía no sabe Por qué votar Le pregunto ¿Usted cree que Le dará tiempo Al candidato Para estar entre Los tres primeros? Yo si creo Mire Como usted lo dice Hay encuestas Y hay que hacer Como un resumen Para ver En qué puntos Uno puede Anotarse Para hacer Un trabajo En base A lo que está Consignado En el retrato Del momento Que eso es Una encuesta El trabajo Que tiene que hacer Nuestro candidato Presidencial Melitón Arrocha Es Caminar 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 Aprovechar Todas las oportunidades De salir a la prensa Porque será La queja De muchos Cuando lo presentamos Como candidatos La queja De muchos De nuestros Compartidarios Que no lo conocían El debate Como ganancia Para la candidatura Es que hoy en día Casi todo el mundo Está hablando De Melitón Y están hablando Bien Y eso es magnífico Un profesor Que sale mucho En CNN Roberto y Surieta En esas clases Que a veces Iba A la escuela De gobierno De la universidad George Washington Decía Si alguien te conoce Y habla bien de ti Es un posible voto Si no te conoce No Hay oportunidad Casi de obtener Ese voto Entonces yo creo Que Melitón Ahora tiene Que seguir ese camino Para que la gente Lo siga percibiendo Conociendo Como lo que es Una persona preparada Para el cargo De presidente De la república Fíjese que él En este programa Dijo Que él es Su corazón Él es Panameñista Este o no Este en el partido Él tiene En lo profundo De su ser Ese corazón Panameñista ¿Cómo lidia ¿Cómo lidia País Con esa opinión Que tiene Melitón Arrocha Sobre lo que es Él como persona A nivel político? Bueno Cuando nosotros Decidimos En el directorio Nacional Aceptar la candidatura De él como presidente No se le cuestionó Que ni siquiera Él ha renunciado Al partido Panameñista Lo vimos como Un candidato Independiente Ahora Si yo midiera Eso En la cantidad De gente Panameñista Que está Postulada En el partido Son Muy pocos Yo creo que no llegan A 10 personas A nivel nacional Que antes eran Y que no han renunciado Al partido Panameñista Militantes Al partido Panameñista Que hoy están Participando Como candidatos De país O sea que La medición De si él Hace un muy buen papel Que creo que así será En las elecciones De mayo Y después Que pasará con él Y el partido Panameñista Es un capítulo Que se escribirá Después del 5 de mayo ¿Cuál es la percepción Que puede ver José Alberto Álvarez Respecto a Melitona Rocha Y los votantes De país La identificación Que hay respecto A cada uno De los que conforman El partido Y sus candidatos Con el candidato A la presidencia Actualmente Sí Los candidatos Primero no lo conocían Y entonces lo están Conociendo Él está haciendo giras Y caminando Con nuestros candidatos Recuerda que él Consiguió votos Digo firmas Como independientes Y eso no es una estructura La estructura A nivel nacional Pequeña Pero que la tenemos Es nuestra Entonces él está Caminando Con los candidatos A diferentes puestos Alcalde Como en la ciudad De Panamá Con Raúl Ricardo Rodríguez Las candidaturas A diputados A representantes De corregimiento Que son los que Le organizan Las visitas De él A las diferentes Comunidades O sea que él está Caminando De la mano Para usted ¿Quién es el candidato A vencer? No yo Yo sí le contesto Directamente El candidato Fuerte a vencer Es José Raúl Mulino Va a ser al final El candidato Que va a llevar La bandera del partido Realizando metas Ese es el candidato Más fuerte que hay Por encima De Martín Torrijos Por encima De Martín Torrijos Yo sí quedé sorprendido Con esa respuesta Yo también ¿Sabe por qué Quedo sorprendido? Don Toto Al igual que Leonardo Porque Y no sé si A lo mejor Mi análisis está errado Los días siguen pasando Y Martinelli Todavía sigue insistiendo De que él es candidato Todavía no le han dado No le ha dado Ese endoso oficial A José Raúl Mulino Y la preocupación Que sobre mí cierne En el caso De José Raúl Mulino Es que tampoco Le dé el tiempo Para captar ese voto Indeciso de Ricardo Martinelli Porque muchos dicen El voto de Ricardo Martinelli Se puede dividir en tres El señor Mulino La señora Zulay Y alguien De 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 RM Que vaya con Romulo Rux ¿Usted cree que es hora De que Ricardo Martinelli Ya suelte la batuta Y se la dé Al señor Mulino? No Yo creo que mientras Que él se mantenga Como candidato Y que al final Si fuera faltando 15 días Dice Hombre No me dejaron correr No puedo correr Este es En esa misma medida Él va a seguir Arrastrando los votos De él Y después Es más fácil Endosárselo En el camino Si esto pasa Que mira Hablando en términos legales Porque es que Aquí Hay muchos Que no voy a llamarlo Como debería Que tengo Que porque No hay todavía Un fallo El reingreso Del expediente De la corte Al juzgado De la jueza Valoiza Valoiza Ocurrió Inhabilitación Inhabilitación Del señor Martinelli Ahora bien Viendo lo que usted Está diciendo De tal vez La jugada política Que estaría pensando El expresidente ¿Cuál cree que es La diferencia Entre El endoso Que le dio Martinelli A Rómulo Rux O al señor José Domingo Arias Que si bien es cierto Le trasladaron votos A ambos candidatos No les dio Para llegar a ser presidente ¿Usted cree que El hecho de que Él se encuentre En la embajada De Nicaragua Diciendo Y alegando Bajo su narrativa O retórica De que es un Percedido político ¿Eso es lo que Daría la diferencia? No, no, no Mire Es un fenómeno Porque Usted va Por la calle Se encuentra Con Una vez me encontré Con un vendedor De billetes De lotería En una estación De gasolina En Aguadulce Y está pensando En Martinelli O sea Ese fenómeno Es No sé Si Repetible En la historia Política Futura De este país A este señor Le dicen Todas esas cosas De que es Robó Etcétera Etcétera Y la gente Sigue diciendo Voy a votar por él Voy a votar ¿Por qué? Emoción Rechazo al resto De las cosas Entonces En la medida En que Él mantenga Esa presencia Esa presencia Y además Acabo de oír A Zulay Mientras que Estaba esperando Entrar Toda persona Que sea víctima Sea en un proceso Aunque tenga Tenga o no tenga La razón Hay un sentimiento Hacia esa persona O la que se haga Sea o no sea víctima Porque la imagen Mundial Más conocida Es la cruz ¿Y qué significa la cruz? La pasión de Cristo La imagen de una víctima Entonces La gente Va Hacia esas imágenes Consciente O no consciente Es un sentimiento humano Entonces Contra eso Es muy difícil Hacer un Un trabajo Y yo creo que Mientras que Martinelli Se mantenga En esa Línea Y Pueda No sé cómo Lo va a hacer Desde Desde La embajada Hacer publicidad A favor de Molino Yo creo que Él va a trasladarle Muchos votos A Molino Y los votos De Martinelli Son los votos De la gente De calle No son Los grandes Intelectuales De este país Los pensadores No, no Son 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 la gente De calle Y esos votos Son Van a votar Emocionalmente Pero Pero ahí hay Hay un fenómeno Que usted menciona Que a mí me llama la atención Porque no entiendo Cómo otras campañas Políticas No No han utilizado Ese recurso La gente Recuerda Ricardo Martinelli Por el boom económico Que hubo en el país En aquel entonces El crecimiento En dos dígitos Los commodities Por los cielos Hay que decir Que Martinelli Recibió un país Económicamente estable Que dejó Martín Pero Pocos son los Los candidatos Que dicen Y le dicen al pueblo Que esa realidad No es la misma Que el país Económicamente No está estable Que hay más deuda Etcétera ¿Usted cree que allí Han fallado Los candidatos Contrincantes A Martinelli Al decirle al pueblo Oiga sí Muy bien Lo que usted quiere Del chenchen En el bolsillo Pero es que la realidad Era completamente Diferente Bueno Esa es la ventaja Que tiene nuestro candidato Melitón Porque él Si ha hablado Diciéndole a la gente Mira la situación Es bien difícil Plata no va a ver Como hubo En esa época Es más La deuda exorbitante Que hay ahora mismo Hace casi Imposible pensar En grandes proyectos Entonces Va a necesitar De mucha imaginación No una imaginación De comparar En seguridad Panamá Con Francia Pero mucha imaginación Para darle al país Leyes Seguridad Para atraer Inversión extranjera Porque la inversión local No da para Para poner a este país En marcha Para desarrollar Este país Entonces En ese sentido Yo creo que nuestro candidato Si está haciendo Un trabajo De decirle al país Oye Las cosas no están bien Las cosas están mal Y Vamos a necesitar Él ha hablado Hasta de Gobiernos de unidad Que Eso es Tan difícil Porque cada uno Que se sienta a la mesa Tiene sus intereses Particulares Y Y eso se dice afuera Pero adentro En una mesa Nadie quiere saber De unidad Porque Enseguida comienza Bueno y que me toca A mí Don Toto Hace poquito Que conversábamos Con la diputada Zulay Rodríguez Ella hablaba De la candidatura A la alcaldía De San Miguelito Y de la posibilidad Que tienen los candidatos Para poder ganarle Al señor Carrasquilla Ella nos decía Que no le van a alcanzar O sea No le va a alcanzar Ni el tiempo Ni los votos Para poder ganarle A Carrasquilla Y por eso Ella está corriendo Como candidata Alcalde En San Miguelito En el caso Del señor Melitón Arrocha Que cada vez Que la gente Lo escucha En los debates En las entrevistas Dice que Pinta como Un buen candidato ¿Usted cree que Le alcance Los votos? El tiempo Y el tiempo Yo sí creo Que se puede hacer Un gran esfuerzo Un gran esfuerzo Para Tener esos votos El 5 de mayo Yo creo Hay una gran cantidad Según las encuestas Que salen De panameños Que todavía No han decidido Y lo que dicen Lo que hacen Encuesta Es que Muchos panameños Todavía en la filita Para ir a votar No están decididos Y que se deciden Allá adentro Y eso pasa Con la presidencia Pasa menos Con los representantes De conocimiento La mitad Se decide A última instancia Entonces hay mucha Indecisión Voto indeciso Que puede a lo mejor Pensar Oye lo vi en la televisión Lo hizo bien O a darle el voto Y el porcentaje De indeciso A estas alturas Yo creo que es más alto De lo normal Definitivamente Don Toto Otra pregunta A estas alturas Del partido ¿Cómo está Su candidato alcalde El señor Triple R ¿Hay cuántos Candidatos alcalde? ¿Siete? ¿Seis o siete? Siete creo ¿Cómo lo ve en este momento? Están trabajando Yo creo que Mañana Tarde y noche Entonces yo Le pregunté ¿Cómo se veía Con respecto al año Diecinueve Cuando fue candidato Y sacó casi Sesenta mil votos Entonces me veo Mucho mejor Por Bueno Explícame ¿Por qué? Para saber Como presidente Del partido No tenía En esa ocasión Candidatos A representantes Ahora Tenemos Veinticuatro De veintiséis Candidatos A representantes No tenía Candidatos A diputados Que me estuvieran Apoyando Ahora Tengo Quince De diecisiete O sea Que es la Oferta electoral Del partido Y dicen No tenía Un candidato Presidencial Porque él En aquella ocasión Le pidió A Ana Matilde Gómez Por lo que me contó Él Y a Lombana Que Como eran Candidatos Independientes Al igual que El que pidieran El voto Para él Porque no Tenían Candidatos Alcalde Pero ambos Lo condicionaron A que Las tenía Que apoyar A ellos Entonces Es lo que quería Era el voto De los dos Así que no tuvo Candidato Presidencial Pero hay que tomar En cuenta Que la Oferta electoral Para la Alcaldía Capitalina En ese momento También era Como mala O por lo menos Eso es lo que Decían Los votantes Eso también También me lo han dicho Personas que han comentado Dicen Oye Es que no la va a tener Fácil Como en el Diecinueve Que la oferta electoral No era como ahora Ahora hay Siete buenos Candidatos Y entonces Ahora el trabajo Es mucho mayor Y bueno Él lo sabe Él lo sabe Que él tiene que trabajar Mañana Tarde y noche ¿Cuál es el futuro De país Dentro de la cabeza De José Alberto Toto Álvarez Porque estamos pensando En esta elección Evidentemente El partido Tiene que conseguir Una cantidad necesaria De votos Para poder Sobrevivir O subsistir Pero en la cabeza De su fundador Tiene que haber Otros objetivos Sí, mire Para subsistir Necesitamos 50.250 Votos No es que No me preocupe Pero yo creo Que nosotros Sí Tenemos 307 Candidatos En el país Hay 81 Corregimientos Que tienen Más de 7.500 Votos Nosotros tenemos Candidatos En 74 De esos Corregimientos Así que nosotros En nuestra oferta Electoral Apostamos En los lugares Donde hay más votos Y mira Y Y lo Lo Nexo A mi candidatura Como diputado Si gano Me comprometo 5 años A ir a la asamblea Hacer un trabajo De salida No No reelección A brindar Mis conocimientos Quizás A pararme Muchas veces A decir Que el Colega Fulano De tal Ha ofendido A Cervantes Saavedra Que en su tumba Debe estarse Revolviendo Por el mal uso Del idioma Español Que hacen En ese lugar Pero en una Trayectoria Que viene Desde movimientos Estudiantiles Gremiales Y ahora Como presidente Del partido Mi Aspiración Es Dejar el partido A la juventud Recoger Mis cosas E irme A Ver nietos Casi todos los días Entonces Mi aspiración Es que el partido Siga vigente En manos De jóvenes Del partido Y Con mucha Educación Y con mucha Preparación Para que puedan Asumir roles Y que no cometan Estas Casualidades Que cometen Los políticos Pero esa es mi aspiración Que el partido Siga adelante La última vez Que conversamos Don Toto Usted se molestó Conmigo Yo no sé Yo tengo memoria De pollo Porque todo el mundo Se molesta conmigo Pero después Nos tomamos un café Y pasa No pasa nada Página pasada Hablábamos de La decisión Que tomó Romulo Ruxi Y José Isabel Blandón Y ya Meses después De ese impase A lo mejor He tenido oportunidad De verlos Y de hablar con ellos Pero yo no he tenido La oportunidad De escuchar Cuál es su mensaje Al día de hoy Para con ellos Si tuviese algo que decirle A ambos En este momento Sentados en una mesa Conversando ¿Qué le diría? Mire El miércolicidio Para usar términos De tres patines Hubiese quedado en eso Pero el siguiente martes Por eso fue un miércoles El partido panameñista Emitió una resolución De su directorio Diciendo que ellos No querían conversar Y que no querían Sentarse en la mesa Con el partido país En ese momento Romulo Que era el candidato Presidencial Lo que yo dije Ese día Una semana y media Después Todo el país Por boca de ellos mismos Lo supo O lo confirmó Romulo pudo haber Hecho más Para que el partido Panameñista No fuera ¿Qué es lo que Sucede? Mire Hay muchas Muchas cosas Que uno las dice A lo mejor Unas no las puede probar Pero uno las dice Como Como cosas que sospechan La R del 8-3 Era para mí Pero nada más La ley permite Una R Y hay una candidatura Del partido Panameñista ¿Se imaginan el nombre? La esposa de Brando Entonces la R no podía ser Para dos personas Para mí es parte de eso El mensaje final Para Para lo que tú quieres saber Mira Me han dicho algunos Nosotros vamos a sacar Tantos votos Que esos votos Es posible que le falten A R Yo quería comentar eso Porque estoy escuchando Atentamente a Toto Álvarez Y al mismo tiempo Estoy haciendo un esfuerzo En mi memoria Y La política es tan dinámica Como un juego de béisbol Que anoche ganó Metro En el último episodio No vi Como va a ver Si Chiriquita fuera el juego Si fuera Metro Tampoco lo ve Exacto Iba ganando Cocle Y en el último episodio Con un doble Metro le da la vuelta Así mismo la política Y estaba Casualmente estaba reflexionando Sobre ese mismo episodio Mientras escuchaba A Toto Álvarez Pues yo Mira Las vueltas Queda la vida Pues ahora Meritón Que en aquel momento Simplemente se sabía Como un candidato Por la libre postulación Terminó siendo postulado También Por el partido país Y yo estaba Pensando exactamente Lo mismo A ver Si Meritón Arrocha Postulado por el partido país Gana Pues gana Ya Y no hay más nada Que discutir Pero si no gana Lo interesante Va a ser Saber El 5 de mayo Cuántos votos sacó Y efectivamente Hacía ese mismo Comentario Y qué pasa Si esos votos Le van a hacer falta A X A Y o A Z Si se hubieran puesto De acuerdo Definitivamente Mira Y eso En política Casi está prohibido Restar Es correcto Se gana sumando Se gana sumando Entonces En la elección Pasada Y en muchas elecciones Los márgenes Han sido De menos de 50 mil votos En esta elección Cuidado que el margen Es mucho más estrecho Entonces A cualquier partido Y más a ellos Porque nosotros Estábamos con ellos Le va a hacer falta Los votos Que va a meter País El 5 de mayo Eso Te lo garantizo Por ahí va el asunto Esto va a estar Yo que preveía Una campaña aburrida Decía anoche A un grupo de amistades Y digo no Parece que si va a estar Ya va a tener Va a estar interesante Desde el punto de vista Flor De esta apreciación Nuevamente Reitero Benito es candidato Y gana Listo Pues ganó Pero y si no gana ¿Cuántos votos saca? ¿Y a quién le quita votos? Porque es que El que va arriba O el que va en el medio O el que va abajo Le quita y le pone votos a uno Eso es así No hay más votos Son los votos Ese será el mismo caso De Martín con Con Gaby Carriza Por supuesto Flor Por supuesto La fortaleza De Torrijos Es el trenaje La debilidad del PRD Es el drenaje Que les va a hacer al PRD Eso se ve venir Y por otro lado Y yo Tengo que decirlo Porque en ese punto Coincido con Con Toto Álvarez Yo de mi ecuación De la mía No saco a José Raúl Molino Yo no lo saco Yo lo tengo en mi ecuación Porque me queda claro también Que la estrategia de Martinelli Por lo que leí en un tweet Que subió en estos días Es que su foto Está en la papeleta Ya el tribunal Dijo aquí En este programa El subdirector Que si cuando llega el momento El señor está inhabilitado Pero aparece en la foto Esos votos Se le cuentan a Molino Y la estrategia Martinelli Claramente Es aparecer en la papeleta Porque él siente Que con eso Va a poder seguir Revolviendo Más aún El país Pues la soberanía popular El pueblo habló A mí me tienen que dejar Gobernar Etcétera Pero eso Esa es la estrategia Ayer lo decía En el juego Casualmente En la transmisión Del juego De Metro Cocle Cada cambio Había un spot De televisión De Martinelli Y Molino Juntos Exacto Eso es un elemento Martinelli Es Molino Molino Es Martinelli Eso es un elemento Que está Que está jugando Y que si tú quieres Hacer cálculo Político Electoral No puedes sacarlo De la ecuación Así es ¿Y usted sacaría De la ecuación Azulay Rodríguez O cree que también Es otra piedra En el zapato Para los candidatos No Mira Ella Independientemente De la audiencia Si se da O no se da Mañana Que es una audiencia De imputación Acuérdate que Martinelli Se quejaba De que él Fue Acusado Sin imputación La audiencia De imputación Casalmente Para darte Seis meses Para Investigación Entonces Esos seis meses Se va mucho más allá Del cinco de mayo O sea que Si ella se mantiene Como candidata Ella será candidata El cinco de mayo Le tengo una última Pregunta Don Toto Y tiene que ver Con lo que Lo que usted Da Como hecho Que es una victoria Supongamos que Don Toto Alvarez No aparece No llega a la asamblea Que su alcalde No llega a ser alcalde Y que digamos De sus postulados Son muy pocos Los que obtienen En la victoria Pero que negativo Un momento 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 Pero País Se lleva a la presidencia Para usted Eso es una victoria Definitivamente Ese es el premio mayor Por eso Por eso No es tan terrible Mi escenario Usted lo pone Como tétrico Pero lo que no me cuadra Es como No tengo nada Con que país Iga a la presidencia Pero como país Va a ir a la presidencia Si su base No saca ningún voto No puede ir a la presidencia Sin ganar en diputados ¿Quién dice que no? Yo puedo votar No, yo puedo votar Pero tiene menos posibilidad No que no hay forma No señor Yo puedo votar Por un alcalde Que no es el de país Y votar por Melitón Arrocha Pero las posibilidades Se reducen, ¿no? Sí, sí Exacto Mira En este país Las candidaturas presidenciales Alan los votos Yo creo que aquí Yo somos los de más edad ¿Tú recuerdas cuando Ardulfo Arias Fue candidato Y dijo Este es mi sobrino Ya No tuvo que hacer más Suficiente Suficiente Antonio Arias Exactamente Entonces Cuando Varela Ganó la presidencia Aló la candidatura Alcalde de Blandón Y así Muchos candidatos Alan O sea Porque La mentalidad De la gente Casi es votar Por el partido En todas las casillas Muy raro El que divide el voto Pero ocurre Pero ocurre Sí, sí, sí Ocurre Ocurre Y a lo mejor Tú lo vas a ver Mucho Con el PRD Que la gente va a votar Por su candidato a diputado Pero no va a votar Por su candidato presidencial Bueno Ahí está el panorama Que nos presenta José Alberto Álvarez Presidente del partido País Que sí Lamentablemente O felizmente Como lo quieran ver Coincido en buena parte Con ese análisis Que escuchaba En la mañana De Toto Álvarez Y bueno Presta la gasolina Que anoche Se lo planteó Un grupo de personas Porque eso es lo que se ve En el panorama ¿Cuánto mueve La aguja de votos? Los debates No lo sé Yo creo que es muy poco Pero es un hecho cierto Que quien mejor uso De los debates Ha hecho O del debate Pues que es nada más el primero Ha sido Melitón Arrocha Ahora Podrá tenerla Más allá del factor Tiempo Lo que queda por ver ahora Es cuál es la estrategia De Melitón Arrocha Y el partido país De aquí a las elecciones En los próximos 70 días Para saber cuánto Vas a morder El pastel Y si la mordida Es lo suficientemente importante Como para producir un triunfo Eso es lo que queda por ver ahora Pero de que ha sido De que ha sido El más comentado Eso no hay discusión Y en el interior del país ¿Qué? No, en el interior del país Mira Yo vi la bandera del país Bien levantada en boquete Le aviso Sí, sí Había varios carros Mira, el candidato Alcalde de boquete Que va para la reelección Está postulado por país Pero mira Nosotros al inicio Como estrategia Para el Antes de la candidatura De Melitón y todo Para la Buscar Una base sólida Para la subsistencia Del partido Hicimos un trabajo Para ubicar Candidaturas En siete Ciudades Principales Del país Yo pensé Que Santiago Era la séptima En población Pero resulta Que la séptima Es penonome Y entonces Nosotros tenemos Candidaturas En esas Siete Bueno, ocho Con Santiago Pero además Tenemos muy buenos candidatos En otras áreas De la provincia La otra vez Hacíamos un ejercicio Y nosotros Tirándole a la mitad De lo que dice Que ellos van a sacar Nosotros debemos sacar Más de cien mil votos A nivel de los alcaldes Y eso Yo te pregunto ¿Cuánto va a sacar Diez? Bueno, yo te pongo Cinco nada más Así que nosotros Estamos haciendo Y ese Por eso es que No me ves tanto Al lado De la campaña De Melitón Porque yo estoy Más en esto Del tema De la organización Del partido Bueno, de eso se trata Sí, de eso se trata De eso se trata La campaña Esa es mi responsabilidad Como presidente Del partido Porque como ya se dijo Aquí hace unos minutos Se gana con votos Así es No es como otra cosa Doctor Álvarez Muchas gracias Muy amable Invíteme más seguido Y tengan café Ese es Flor No, pero El encargado del café Gonzalo Pero traen para él Ah, pero que además Como se dice él Que le fue mal La última vez O sea, por eso No, pero no Él dice que Yo le dije que él era Todo ¿Cómo es que se llama? Bermúdez No, no, no No, en absoluto Me encontré todo En el baño En medio del debate En el domo No fue objetivo Y por eso le cayeron a él No, que es eso No, no, no Bueno, hasta luego Gracias